Nosotros los seres humanos cambiamos, hoy estamos, mañana no, pero siéntense luchosos los que iniciamos hoy para decir aquí estamos presentes, dispuestos a trabajar. A veces durante el viernes, sábado, y algunos que nos vimos ayer, aquel rostro de tristeza al decir ¿y por quién nos quedamos? A lo mejor nos hubiéramos ido todos mejor. Pero se les nota esa tristeza que tienen, pero acá estamos para el bienestar de la población, acá estamos para decir estamos presentes y los que hicimos un buen trabajo podemos decir hay oportunidad para trabajar, pero también los que no lo hicimos conscientemente estamos ¿qué fue lo que no hicimos? Hoy sí. Pero con la ayuda de Dios y la buena voluntad del señor alcalde de los que están presentes del consejo, vamos a iniciar esta mañana. Sean bienvenidos y lo que se va a plantear es momento de participar, si hay algunas preguntas, si hay alguna participación, aquí estamos para escuchar. Bienvenidos en esta mañana y el tiempo es para don Reyes Patal y el señor alcalde municipal.